Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. El trabajo de la Alcaldía de San Salvador no se detiene en favor de los capitalinos. A continuación, te presento los detalles. Esta mañana, la Secretaría de Salud Mental de la Alcaldía de San Salvador realizó la graduación del Diplomado en Prevención de Drogas impartido a líderes comunitarios del Distrito 5 de la Capital. Uno de los objetivos de este tipo de cursos es que los capitalinos sean agentes de cambio dentro de sus comunidades. Las autoridades municipales reafirmaron su compromiso en favor de este tipo de iniciativas. Seguimos trabajando por instrucciones de nuestro alcalde en seguir invirtiendo en jóvenes, en mujeres, en adultos mayores y en seguir creando un ambiente de paz, de armonía. Varios equipos de la Comunidad Capitalina continúan con las labores de recolección de desechos sólidos en varios puntos de la capital. El edil capitalino seguirá trabajando arduamente por mantener la ciudad segura, limpia y ordenada y la población le brinda su respaldo. Le damos la gracia al alcalde que ha mandado a ustedes a ayudarnos en esta forma. Todo lo que está haciendo el alcalde está bien. La Alcaldía de San Salvador, a través de la Gerencia de Renovación Urbana, realizó trabajos de bacheo y recarpeteo en la Comunidad Brisas de Candelaria. Fueron más de 100 metros cuadrados de calle los intervenidos. Estas acciones son parte del Plan de Recuperación Vial impulsado por la Comuna Capitalina. La Comuna Capitalina, junto a Panadería San Martín, afinan detalles para brindar un verdadero espectáculo a los capitalinos con el encendido del árbol navideño más grande de El Salvador. Esta actividad se realizará el próximo sábado. Usted podrá sintonizarla a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Para que la gente pueda tener un respiro y un momento de alegría, puedan venir aquí a desestresarse y a olvidar todo lo que está pasando actualmente. Esto fue todo por ahora en San Salvador Informa TV, en donde la noticia es tuya. Nos vemos mañana.